Muchachos, yo creo que una moto tenga el sensor de pata lateral Uy, eso es muy, muy, muy importante Yo la verdad me he visto Con las otras motos Que he tenido Para caerme, no me he caído, yo no sé, de buenas Porque eso, por más que uno esté pendiente En alguna oportunidad Vamos a esto, a ver En alguna oportunidad se le queda uno abajo Y no me he caído de buenas Y lo mismo ve uno Muchas personas que se les olvida esa pata lateral A muchas personas, pues yo desde que tenga la oportunidad De pitarles, de decirles Pues uno les dice cierto Pero la verdad es que es muy necesario Si uno puede invertir En una moto que ya Pues esto es un asiento decente Y lo trae Y si uno puede que lo tenga La verdad es que eso es una ayuda muy importante ¿Qué molesta? Sí, en algunas Algunas veces molesta Lo puede dejar a uno hasta varado Si uno no sabe Cómo defenderse En un caso dado Que se le Le moleste Se le dañe Es verdad Pero No deja ser una ayuda importante Yo he pensado que de pronto Una de las razones Que tiende a que A que el sensor falle O se dañe Es que cuando subimos La pata lateral Y generamos ese golpe Cuando lo subimos con el pie Y constantemente Estamos generando ese golpe De la pata lateral Entonces claro Ese sensor puede De ese golpeteo Puede comenzar a molestar Le puede dañar Entonces yo lo general Lo que he estado haciendo Y pues hasta el momento No me ha fallado Es Cuando llego A algún sitio Subir Y que paro la moto Y que voy a parquear Es subir la pata Con la mano Para que no genere ese golpe Y si es con el pie Que vamos a ver Si se alcanza a ver Acá Si es con el pie ¿Cierto? Y la pata está acá Yo lo que hago es tratar De bajarla suave No sé si se alcanza a ver Y lo mismo para subirla Trato de hacer esto Subirla suave Que la moto no me genere Que la pata lateral No me genere ese golpe Cuando uno la sube así Bruscamente O la baja Y lo mismo cuando uno parquea Entonces eso sería una forma De cuidarla muchachos Entonces ahí les dejo ese tip Dios los bendiga Nos vemos O nos escuchamos En un próximo video Chao, chao